Hola, yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por una seguidora. Soy Jenny y quisiera platicarles un milagro que me sucedió. Mi esposo y yo nos casamos tres años después de noviazgo. Ambos teníamos 21 años, ahora tenemos 45. Recién casados, disfrutamos nuestra vida ahora juntos, pero teníamos el anhelo de convertirnos en padres. Sin embargo, pasaron años y yo no lograba salir embarazada. Notamos que algo no estaba bien, así que decidimos ir con doctores. Así empezó nuestra travesía. Fuimos con uno y otro, puros particulares, así que ya se imaginarán todo carísimo, tratamiento tras tratamiento. Para nosotros era muy cansado y es que unos doctores nos decían una cosa y otros otra. También recurrimos a remedios caseros de que hazlo así, cuando termine sube los pies, sóbate y sí, todo lo hice muchas veces, pero nada resultaba. Tiempo después, una amiga nos recomendó un doctor que supuestamente era muy bueno. Fuimos y ahí nos sometimos a una inseminación artificial. Me cuidé, hice paso por paso todo el procedimiento y nada, no resultó. Para entonces ya llevábamos ocho años de casados y claro que estábamos hartos de que todo lo que intentábamos no resultaba. Posteriormente decidimos emigrar a Estados Unidos y ahí empezamos una nueva vida. Cabe mencionar que yo ya no quería hacer nada con respecto al embarazo, pero mi esposo no perdía las esperanzas, así que lo volvimos a intentar. Empezamos nuevamente con los doctores, las sobadas, tecitos y todo el despapalle. Para eso ya tenía yo 33 años y un doctor me dijo que si quería, lo podíamos tratar, pero debíamos tener en cuenta muchas cosas que podían pasar. Una era que si me llegaba a embarazar, lo podía perder. Otra que si me embarazaba, el bebé podía salir con alguna deformación. Otra que me podía dar cáncer por tanto medicamento ya tomado y aparte del que iba a tomar en ese momento. Entonces dije, ya no más. Le di las gracias al doctor y me salí del consultorio. Ese día fue la última vez que lloré. Lloré por todo eso y es que el camino había sido tan largo y agobiante. Yo ya había tenido embarazo psicológico, depresión y estaba ya cansada. Platicamos mi esposo y yo y recuerdo que le dije con mis ovarios bien puestos, Búscate otra mujer que pueda darte un hijo porque yo la verdad ya no pienso intentarlo y a ti también se te está pasando la vida. Aquella vez hablamos mucho y en buen plan yo le dije que si él decidía buscarse otra mujer, yo no me molestaría, al contrario. Y es que tampoco quería que estuviera conmigo por lástima o algo así. Finalmente no soy ni la primera ni la última en esta situación. A ver cómo, pero yo seguiría con mi vida. Le dije, ¿pero qué creen? Mi esposo muy seguro me dijo, Yo estoy contigo porque te amo y si no vienen los hijos no importa, así seguiremos. El tiempo pasó y seis años después mi madre se enfermó y desgraciadamente falleció. Ella estaba en México y desde que yo me vine a Estados Unidos siempre me dijo que si ella enfermaba o algo pasaba, que no quería que me regresara. Casi casi me hizo que se lo jurara y así fue. Cuando ella falleció, claro que quise ir, pero lo pensé una y otra vez hasta que decidí mejor no regresar. Mi mamá solo tuvo dos hijas. Somos mi hermana mayor y yo. Ella está soltera, no tiene hijos y pues yo tampoco logré tener. Eso también me pesaba, pues mi mamita siempre quiso conocer un hijo de nosotras. Era lo que más deseaba, tener un nietecito. Cuando mi mamita murió, yo entré en depresión. Le lloré tanto. A veces todavía lo hago. Me dolió y me sigue doliendo mucho. Cuando pasó eso, yo decidí cambiarnos de casa. No sé, yo quería cosas nuevas porque nada me tenía contenta y me la pasaba muy triste. A los 11 meses de que falleció mi mamá, yo me empecé a sentir mal. Me daba mucho sueño, dolores de cabeza muy fuertes. Tenía mucho cansancio y no me daban ganas de nada. Pensé que otra vez era la depresión y la verdad ya no quería seguir así, por lo que hicimos una cita con una doctora. Estando ahí, pues ya saben, le dije sobre mis malestares y lo principal, que no podía tener hijos y así. La doctora solo me escuchaba y me observaba muy atenta. Después me dijo, ok, antes que nada quiero hacerte una prueba de embarazo. Y yo así de, ¿cómo para qué? Si no puedo tener hijos. Pero bueno, yo muy sarcástica dije, ándele pues, hágala. Y ya saben, la pipí en el botecito y todo. Mi esposo y yo estábamos en el consultorio y cuando regresa la doctora nos queda viendo y nos dice, ¿no saben? Y nosotros de que, ¿qué cosa? Y ella, ¿no saben? Y nosotros, ¡no! Pues no van a creer, pero estábamos embarazados. No hombre, nosotros no nos la creíamos. Lloramos mucho, nos abrazamos. Fue algo realmente hermoso. Imagínense, ya tenía tres meses y medio de embarazo. ¿Pueden creerlo? Desde ese momento tuve una corazonada de que sería niño. Y gracias a Dios todo mi embarazo transcurrió bien. Y siempre le agradecía también a mi mamita porque sé que tuvo algo que ver con todo esto. A los 40 años tuve a mi bebé. Después de haberlo esperado, he intentado por 19 años. Cuando él nació, hice todo lo posible porque fuera parto normal, ya que escuchaba decir que con cesárea era más tardada la recuperación. Tardé más de 36 horas en labor de parto, pero se logró que fuera normal. Y cabe mencionar que mi bebé nació pesando casi los 5 kilos. Era demasiado grande. Y bueno, todo parecía marchar bien. Al paso del tiempo lo empecé a llamar mi príncipe de colores. Pero conforme pasaban los meses, mi esposo y yo empezamos a notar cositas que para nosotros no nos parecían muy normales. Empezamos a buscar en internet cada cosa que sentimos que era diferente y todo nos llevaba al autismo. Cada que lo llevábamos al pediatra, le hacíamos esas observaciones al doctor y siempre nos sacaba la vuelta, ya que ellos no tienen permitido darte un diagnóstico hasta no estar con un especialista. A los dos añitos le tocó su cita para el diagnóstico. Y aunque nosotros ya lo presentíamos, era algo que no queríamos confirmar. Pero era cierto. Mi hijo tiene autismo. Aquel día del diagnóstico lloré mucho, pero ese mismo día me sequé las lágrimas y dije, pues a empezar con esta nueva travesía. Busqué terapias, lo llevo en verano a clases de natación, trato de tenerlo activo y más que nada que tenga una vida normal, porque él no está enfermo, solo es una condición. Después de todo entendí el por qué mi corazón de madre me hizo llamarlo mi príncipe de colores. ¿Qué más les puedo decir? Soy la mujer más feliz del mundo con mi hijo. Ya no quise intentar tener otro, pues ya tenía lo que tanto añoraba y deseo darle tiempo, amor, cariño y sobre todo una vida tranquila. Que sea él el dueño de mi tiempo completo. Ahora mi pequeño Eduardo, lo llamamos igual que mi esposo, tiene ya cuatro años y medio y estamos felices de tenerlo en nuestras vidas. Sin duda alguna, los milagros sí existen. Hoy quiero compartirles la historia de cómo llegó nuestro hijo a nuestras vidas. Hola Marily, mi esposa, mi hijo y yo somos seguidores tuyos desde hace años. Alguna vez fuimos a visitarte a tu casa y lastimosamente no pudimos verte, pero nos atendió el buen Osmar. Debo felicitarte en nombre de mi familia. Mencioné a mi hijo y es de él precisamente de quien les quiero contar. Nosotros somos un matrimonio hasta hoy de 15 años, muy felices y orgullosos de nuestro hijo. Él se llama Joshua, mi gran Joshua. Mi esposa Juanita y yo nos casamos en el 2008, después de seis años de noviazgo. Desde entonces sabíamos que no sería fácil tener bebés, ya que jamás nos cuidamos y nunca hubo ni un sustito. De alguna manera mi novia, ahora esposa, me preguntaba que si no pudiera darme hijos, yo la dejaría. Muy seguro de lo que decía, le contesté que yo estaba con ella porque la amo y no porque era una máquina de tener hijos. Pienso que mis palabras la llenaron de tranquilidad, pues también le mencioné que si no era de forma biológica, entonces pues sería por otro método. Mi esposa y yo fuimos y venimos con doctores, ginecólogos, y en repetidas ocasiones iniciamos tratamientos, pero nunca pudimos embarazarnos. De alguna manera mi esposa se ponía triste, pues el tiempo pasaba y ella sentía que jamás seríamos papás. Nos hicimos estudios y quizás se preguntarán quién es el del problema. En este caso es mi esposa quien no puede tener bebés. Yo me hice estudios y se supone que no tengo problemas para procrear, pero jamás pensé en hacerlo de otra manera que no fuera con mi esposa. Estuvimos intentándolo por cuatro años más hasta que un día ocurrió, sí. Nos llegó la posibilidad de ser padres, pero he de confesarles que teníamos miedo. Un día yo estaba en el trabajo y mi esposa me habló muy emocionada. Con su voz temblorosa y emocionada me decía que había una persona que estaba regalando a su hijo. Traté de calmarla y le dije que esperara que llegara a casa. Salí del trabajo y la encontré emocionadísima. Hablamos y acordamos visitar a la chica. La familia del bebé vive donde nosotros vivimos y no fue difícil dar con ellos. Llegamos, nos presentamos y hablamos del interés que teníamos por el bebé. Aquí una parte importante que quiero aclarar. Todo el tema se tocó con el papá de la muchacha, pues ella tiene una especie de rellazo mental que le impide o le impedía en aquellos días hacerse cargo del bebé. El papá de la muchacha era el único de la familia que trabajaba y no había nadie más que pudiera apoyar. Y es que como suele suceder, ya sabes, los primeros días todo mundo te dice que te va a ayudar, pero al pasar el tiempo se van yendo. No te ayudan, te dejan sola. Así fue como mi esposa y yo nos hicimos cargo de mi hijo desde que ya tenía seis meses de gestación. Nos encargamos de citas, medicamentos y todo lo que tuviera que ver con el embarazo. E incluso de la madre biológica, porque como lo mencioné, tiene alguna condición mental que se controla con medicamentos. Se llegó por fin el día del parto. Para mi esposa y para mí fue muy emocionante, pues estábamos ya pendientes porque en cualquier momento podía pasar. Esto fue el día 23 de diciembre del 2012. Era un domingo por la mañana. Estaba en el trabajo y mi papá me habló diciéndome que ya iban a ser el niño. Yo emocionado salía a las 8 de la mañana y ya mi padre tenía a la muchacha dentro de la camioneta. Yo solo llegué a agarrar lo necesario y de una al hospital. Llegamos y resulta que querían un ultrasonido para saber cómo venía el niño. Y resulta que traía el cordón enrollado en el cuello y que ya era muy probable que estuviera tomando el líquido amniótico. Así que nos regresamos hechos la mocha al hospital y en cuanto vieron el ultrasonido la hicieron pasar a quirófano. Después de un rato estaban llamando al familiar de la chica y salgo disparado y me informan que ya había nacido mi bebé. Era un niño muy sano de 4.300 kilogramos. Desde ese momento supe que nuestra vida había cambiado y que a partir de ahí éramos responsables de una vida. Han pasado 11 años ya. 11 años en los que mi hijo ha llenado cada espacio vacío. 11 años donde no hay día en que no me haga sentir que mi vida sin él no tiene sentido. Ahora él es un gran muchachito que sabe ya cómo llegó a nuestras vidas. Sabe que no somos sus padres biológicos, pero él nos ama. Nos demuestra que su amor por nosotros es genuino, natural, pues también nos agradece el que nos hayamos aparecido en su vida. Hoy damos gracias a Dios por tenerlo con nosotros. Estamos agradecidos porque él nos enseñó a permanecer juntos. Agradecidos por formar una familia con mi esposa, mi Josh y yo. Esta historia la escribo porque sé que hay familias que añoran ser papás y lamentablemente no pueden de forma biológica. Pero aún así se niegan a adoptar o aceptar a un niño que no sea de ellos. Señores, allá afuera hay tantos niños que tienen derecho a ser amados. Dense la oportunidad y verán lo hermoso que puede ser. Se los digo yo que desde hace 11 años de la mano con mi esposa lo hemos comprobado con este gran muchacho. Ojalá Dios nos permita guiar sus pasos para que sea un hombre de bien. Sé que no será fácil, pero con amor y mucha, mucha paciencia lo lograremos. Mi nombre es Elena y esta es mi historia. Desde que tengo memoria, mi madre siempre fue mi compañera en todo sentido. Mi mejor amiga, ya saben, esa mamá que muchas quisieran tener. Ella se embarazó de mí ya estando grande de edad. Claramente fui una hija muy deseada. Ella me demostraba a cada instante que yo era lo más importante para ella. Fui su única hija porque los siguientes embarazos eran fallidos. Esto por la edad avanzada que ella ya tenía. Y bueno, aunque ella no aprendió a leer y escribir, sí aprendió a trabajar muy duro desde muy niña. Y eso es algo que me enseñó y de lo cual me siento muy orgullosa. Me inculcó el valor del trabajo duro y sobre todo a ser honesta y ayudar a quien en algún momento nos necesite. Durante muchos años, hasta que yo tenía 19, fuimos la una para la otra. Solíamos ir a todos lados juntas. Más que mi madre, ella era mi mejor amiga. Pero un día, ella me comentó que tenía mucho dolor en sus senos y que sentía como que tenía unas bolitas desde hace tiempo que le daban mucho problema. Yo, como trabajaba en el ambiente médico, me alarmé y le hice el comentario a un médico de mi trabajo. Y rápidamente, con su ayuda, le hicieron la mastografía para saber qué estaba pasando. Yo le rogaba a Dios que no fuera nada malo. Pero el médico, cada que salía de la sala de estudio, me veía con ojos de preocupación. Mi corazón estaba al mil por hora, pero dentro de mi cabeza anhelaba que todos esos gestos de preocupación no fueran reales, que solo los estuviera yo imaginando. Cuando mi madre salió de su estudio, me despedí de ella, ya que yo todavía estaría en turno. Me faltaban todavía varias horas para salir. Y servía que esperaba los resultados, pero aquel tiempo se me hizo eterno. Finalmente, el doctor salió con el diagnóstico y me dijo estas palabras que me cayeron como balde de agua fría. Su mamá tiene altas sospechas de tener cáncer en ambos senos. No quiero alarmarla, pero es urgente que sea atendida por especialistas y descartar algo más allá. Rápidamente, en el hospital, me contactaron a la capital Guadalajara para que mi mamá pudiera ser atendida en un hospital público de la más alta especialidad. Y así fue. Dos días después, estábamos mi madre y yo frente a un oncólogo. Para mi sorpresa, mi madre se tomó todo esto con la mejor actitud. Yo estaba muy triste, pero ella me dijo algo que aún lo recuerdo a cada paso. Mija, esto solo son pruebas. Pronto saldremos de esta, ya verá. Que venga lo que sea. Yo soy más fuerte que todo. Los médicos indicaron que se le hiciera una biopsia para que se supiera ciertamente qué tipo de cáncer era. Así que tres días después, mi mamá fue ingresada a quirófano para esta práctica. A los pocos días, los resultados llegaron. Y sí, mi madre estaba en una etapa de cáncer con metástasis. Pero haríamos todo para que ella recibiera tratamiento. Eran 11 quimioterapias indicadas y posteriormente radiaciones. Anteriormente, estos tratamientos eran costeados por el paciente y el hospital solo te cubría hospitalización. Sin problema pude cubrir esos gastos, ya que en el hospital de mi ciudad ganaba justamente lo que costaba una quimioterapia. Y los demás gastos los sacábamos con lo que hacíamos entre las dos para vender. Hacíamos chicharrines, vendíamos joyería y la gente nos ayudaba mucho. Pero después, mi mamá presentó metástasis en otras partes del cuerpo y debido a eso, el tratamiento cambió. Por ende, se incrementaron los gastos y yo ya no podía cubrirlos. Cuando me dieron la receta y fui a surtirla, al ver los costos me puse a llorar porque no traía más que para el costo del tratamiento anterior y este nuevo estaba muy por encima del precio. Me sentía tan mal, tan impotente. Después de llorar, me limpié las lágrimas y regresé donde mi madre ya estaba. Devastada, le dije que no podría recibir ese nuevo tratamiento porque mi dinero no me alcanzaba. Mi mamita se puso triste y eso fue lo que más me dolió ya que ella siempre iba con la mejor actitud a que le pusieran su quimioterapia y en esta ocasión no se iba a poder y eso para ella era signo de retroceso. Sin embargo, una enfermera de la unidad escuchó lo que le dije y me llamó. A ver, mija, enséñame tu receta porque tu mamá no se irá de aquí sin su tratamiento. Tan contenta que está ella. Rápidamente se fue a un cuarto y sacó un montón de medicamentos. Casualmente tenían el tratamiento que dejó un señor que se fue fuera del país a recibir su tratamiento. Lloré, lloré de alegría porque no sabía cómo pagaría ese gesto de alguien que solo nos veía de vez en cuando. Ahí empecé a entender que en los peores momentos siempre llegan ángeles a nuestro camino. Los siguientes tratamientos se aplicaron sin problema hasta que desafortunadamente mi madre empeoró y por decisión médica nos quedamos a radicar en Guadalajara para que estuviera monitoreada. Ahora cada fin de semana regresábamos a casa para que mi mamá recargara energía y regresáramos al hospital a recibir su tratamiento. En este momento ya estaba en la fase de radiación. En una ocasión era día de regresar a mi pueblo y ya no me quedaba mucho dinero. Tenía los boletos del camión y en efectivo solo cargaba justo lo que cobraba el taxi del hospital hasta la estación de camiones. Salimos y tomamos el primer taxi que pasó. Al bajarnos saqué mis monedas y le pagué. ¿Pero qué creen? El joven taxista, aparte de que muy amablemente me ayudó a subir a mi madre al taxi, no me quiso cobrar ni un peso. Muy apenada le dije que no podía aceptar eso de su parte porque él también trabajaba a diario para llevar el sustento a su casa. Pero me dijo que no, que no me los iba a recibir porque él en el fondo sabía que yo necesitaba ese dinero para regresar a mi casa. Y no estaba equivocado. Yo no traía más que ese cambio y mi plan era que llegando a mi pueblo yo pediría dinero prestado a algún familiar para pagar el otro taxi. Nuevamente era un ángel enviado para ayudarnos en aquellos momentos tan difíciles de nuestra vida. Regresamos a nuestra ciudad y ahí fue donde mi mamá se puso más grave. Entre muchos familiares se contrató una ambulancia que nos regresó nuevamente a Guadalajara para que fuera internada en el hospital. Sin darme cuenta, sin saber que eran los últimos días o las últimas horas que mi madre estaría conmigo. Y es que, aunque yo sabía lo mal que estaba, me aferraba a la idea de que se iba a recuperar. Pero no fue así. Mi madre se agravó en el hospital. Estábamos ahí solo ella y yo. Estuve con ella todo el tiempo que estuvo ingresada en el hospital. Yo tenía que fungir como enfermera y al mismo tiempo como acompañante. Era muy triste y duro para mí el ver cómo sus ojos se nublaban. Cómo ese brillo tan bonito que tenía finalmente se apagó. Me dolió tanto su partida. No lograba asimilar que ya no estaba conmigo. Recordaba todos los momentos que pasamos juntas y me costaba tanto entender que ahora yo estaba sola. Pero después de todo el proceso de eventos funerarios, llegar a casa y mirar sus cosas, me hizo entender que ella ya no estaría conmigo. Que su voz ya jamás me nombraría. Que mi mejor amiga se fue para vivir en la eternidad. Pero algún día nos vamos a reencontrar. Gracias por ser la mejor mamá del mundo. Un beso hasta el cielo.